Y ahí les va un saludo para toda la raza mexico-americana Ahora pues, y escuchen esto, hombros Escuchen con atención, oigan los que están presentes Si señor, les diré lo que pasó Como a mediados de puente, en el pueblo de San Luis Entre la vida y la suerte Era Rosendo Ramírez, Humberto y Patricio Ramos Eran tres grandes amigos, que se quedan como hermanos Los vatos que los buscaban, salieron cerca, lejano Pura tierra caliente Muy juntitos, en el puente Ahora compa Y apachúrrala mexicano, apachúrrala Ahora azoteñita de Juchitlán Por qué no dices que sí, que sí Y que sí Rosendo también decía, con dolor y sentimiento Música Sacaron a mi hermano, oculto que yo más siento Si no lo voy a emparejar, no voy a morir contento Cosendo se regresó, con ganas de emparejar Pero le tocó un disparo, que fue su punto final Lo llevaron a Acapulco, falleció en el hospital Música Cuando estaba en el hospital, estaba bien resguardado Música Un enfermero fatal, tal vez por ganar centavos Un derecho lo fue a matar, el gobierno había pagado Música Adiós todos, mis amigos, se les va un gallo valiente Se van a acordar de mí, cuando pasen por el puente Música 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 Música